Descuenca la verdad en fría soledad Pedazos de papel, árbol quemándose Mientes corazón, poco hacia la razón ¿Dónde estará la luz? Falta de gravedad Pasos para atrás, no hay que molestar Un mundo de miel entre páginas Despliegues durarán hasta recuperar Todo lo que perdí, no hubo que valorar Mi sueño es temporal, fin de la época Quisiste descifrar, este es el lugar Pasos para atrás, no hay que molestar Un mundo de miel entre páginas No hay que molestar, no hay que molestar No hay que molestar, no hay que molestar No hay que molestar, no hay que molestar Pasos para atrás No hay que molestar Un mundo de miel Entre páginas Entre páginas Entre páginas Entre páginas